...teniendo visitas guiadas a los humedales todos los fines de semana. En ese marco nosotros nos adherimos a la convocatoria que lanza la Red Nacional de Humedales por un fin de semana de acción colectiva para visibilizar la problemática en torno a estos ecosistemas y bueno, exigir la ley de humedales. Y en ese marco, bueno, le pedimos a Milagro, que es una artista urbana de la ciudad que bueno, viene trabajando, ella va a explicar un poco cómo es su intervención pero viene trabajando sobre la temática, así que le pedimos que nos acompañara y ella, bueno, solidariamente se acercó a compartir ese momento con nosotros. Bien, a ver qué nos cuente entonces. Sí, como contaba Male, soy artista urbana de la ciudad, hago pegatina o paystack que es una técnica bastante amigable con las calles de la ciudad y bueno, en el contexto de la bajante del río, el año pasado empecé a pegar peces, surubí y viejas del agua, principalmente dibujos de peces. Sí, los he visto. Sí, qué bien. Con el mensaje básicamente de que el río se está secando y los peces quieren huir del río y vienen a la ciudad a evitar un poco las paredes con ese mensaje. Y bueno, en ese contexto un poco teniendo en cuenta que mis intervenciones tienen que ver con el cuidado del río, con visibilizar lo que está pasando en el río Paraná. Malena. Fue invitada, digamos, a la jornada del sábado a hacer pegatinas en el lugar donde se hace la sendera de los cuidados. Fuiste una visionaria, Malena, porque lo que ocurrió en Nordelta con los carpinchos es algo lo que estás manifestando vos, ¿no? Sí, lo que cuenta Milagros, sí. Claro, ella ha hablado de una metáfora de, bueno, los peces se vienen a la ciudad porque no tienen más agua. Bueno, esto también es una forma de mensaje que ocurrió finalmente. Sí, sin duda, o sea, el año pasado, no sé, bueno, como todo es acá en la ciudad me parece, yo tengo una conexión con el río, es algo de la cotidianidad nuestra y verlo sediento, secándose, quebrándose, es algo que a mí me impacta mucho y también a mi entorno, es algo que nos conmueve.